La ex primera dama estadounidense, Michelle Obama, apareció hoy por sorpresa en la 61 edición de los Grammy, que se celebra en el Staples Center de Los Ángeles, California y aseguró que la música siempre le ha ayudado a difundir su mensaje y sus ideas, así lo dio a conocer la agencia de noticias F. Desde los discos de Motown, que desgasté en el South Side a las canciones de Randy Walt, de que me dieron energía a lo largo de última década, la música siempre me ayudó a contar mi historia, dijo Obama acompañada por Jada Pinkett Smith y Alicia Keys, la presentadora de la gala. Obama aseguró, asimismo, que la música ayuda a la gente a compartir su dignidad, sus tristezas, sus esperanzas y sus alegrías. Nos permite escucharnos los unos a los otros. La música muestra, que todo eso importa, cada historia en cada voz, cada nota en cada canción, que finalizó. Obama encabezó a este grupo, de mujeres que, nada más comenzar hoy la ceremonia de los premios más importante de la música, lanzó un mensaje, de empoderamiento femenino y de respeto a la diferencia. La esposa del expresidente Barack Obama, que sigue siendo una figura muy popular en el país, cosechó un gran éxito editorial recientemente con sus memorias tituladas, Becoming. Sigue leyendo. Sigue leyendo.